El secretario general del Perú Libre en La Mayeque, Humberto Heredia, señaló que no era conveniente que el presidente cerrara el Congreso, pues agravó la situación del país. A su vez, la alcaldesa electa de Chiclayo, Yanet Cubas, desconoció la decisión del Parlamento de Bacara, Pedro Castillo. Con estas palabras, la alcaldesa electa de Chiclayo, Yanet Cubas, dejó en claro su posición, señalando que la decisión del Congreso no existiría. Hemos llegado a este punto donde creo que solamente habían dos soluciones, ¿no? O vacaban al presidente o se disolvía el Congreso. Creo que esas dos situaciones se podían haber dado en cualquier momento. Y en ese momento, lo que usted me pregunta, que el Congreso acaba de vacar a Castillo, yo tendría que decirle, pero es un Congreso que ya fue disuelto previamente. En consecuencia, esa vacancia... Sin embargo, indicó que ello se podría dilucidar mejor por los especialistas, pues se dieron dos escenarios, como la disolución del Congreso y la vacancia hacia el presidente. Sería producto de un Congreso que ya no existe. ¿Por qué? Porque en esta situación de los dos extremos, ocurría la disolución, ocurría la vacancia, creo que Castillo ganó por puesta de mano. Mientras tanto, el secretario general de Perú Libre, en la Mayique Humberto Hereri, expresó que no era conveniente que el jefe de Estado cerrara el Parlamento. Coméntenos cuál es su decisión. Muy buenas tardes. Bueno, para mí, para empezar, ha sido una decisión inesperada. Realmente, yo supongo que el hecho de las noticias que han ocurrido el día de ayer, donde aparecen audios que implican, de alguna manera, indirectamente, en la fuga de sus sobrinos, puede haber cambiado, o se ha cambiado, de parecer, porque lo ha llevado a tomar esta decisión al darse cuenta que la vacancia se iba a producir con esta noticia.